Como han podido ver, sin trampa ni cartón Y nada, y ahora pues el siguiente punto sería HistoryWeb, que tenemos aquí a su representante Hola, buenos días Efectivamente, estamos en Cordellá, la Cátedra de San Buen Número 15 Enfrentemos el Museo de las Aguas Y ofrecemos a todos los oyentes y a todo tipo de público Productos americanos, desde ropa, merchandising, mascarada Vehículos americanos, alquileres Y aparte una gran simpatía, como la que tú tienes Efectivamente, sí, desde, bueno, dos Challengers Mustangs, Corvettes, muy raros, vehículos muy especiales Y bueno, un gran abanico para el gran tipo de clientela que hay aquí en España Efectivamente, compra y alquiler Pues desde chaquetas NASCAR, bueno, también hay, para el tema de la seguridad Lo que serían calzadoras con airbag Luego pues para las señoras hay calzado, hay bastante tipo de vestimientos O sea, lo que serían medias, complementos, anillos, arracadas pendientes en castellano Bueno, un gran abanico, un gran surtido para las señoras Para que vayan totalmente equipadas al estilo americano Y luego para los hombres, pues bueno, también lo mismo, calzoncillos americanos, bañadores Complementos para el automóvil, para los niños tres cuartos de lo mismo O sea, Hot Wheels pequeños para que puedan jugar ellos Mientras que los papás están de compras o cualquier cosa Luego pinturas al óleo, que también pinto cuando estoy un poquitín aburrido Cuando los clientes no acceden a la tienda Y poco más en principio Pero bueno, ya sabéis, vuestra tienda que creo que os puede interesar Está en la carrera de Samuel número 15 Nuestra website es www.distriweb.es Y os damos amor, cariño, simpatía y precios anticrisis Efectivamente, ahí el carrito de la compra Y con el carrito de la compra, pues bueno, lo accederé directamente al propio producto Seleccionar luego las tallas que quiere oportuna Y ahí, pues luego puede pagar por Paypal o por tarjeta Efectivamente Muy bien, ¿eh? Venga, vamos a hacer el sorteo de DistriWeb Aquí tenemos las 116 papeletas dentro de nuestra cajita Esta tan chula de los vinilos Vamos a darle a esto un poquito de energía para que se mezclen bien los papeles Y vamos a sacar nuestro ganador o nuestra ganadora De esta chaqueta de escudería tan chula Que nos ha proporcionado DistriWeb para este sorteo Pues tenemos... Se va a Barcelona y es el señor Uriol Fransfavia No nos suena, ¿no, Uriol? No, a mí tampoco A lo mejor es un oyente también Por si acaso Bueno, pues entonces seguro que es un fan del talonario del ahorro Así que nada, ya sabes lo que hay que hacer Participar en el Facebook del talonario Hacerse fan Participar en todos los sorteos Y hemos de decir que Bueno, vamos a presentar el último comerciante La última propuesta de esta temporada Antes de iniciar el otoño En septiembre continuaremos con más sorteos Y deciros que DistriWeb nos va a ofrecer propuestas muy interesantes A partir de septiembre Con otros productos americanos Muy interesantes de conocer Como por ejemplo Chaquetas 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 Sobre estas zonas Así que uno de los productos que vamos a sortear a partir de septiembre A través de DistriWeb Será uno de estos productos Así que muchos fans Que esto corra por la red Y nada A partir de septiembre Más DistriWeb Más DistriWeb 7 9